El asesinato de Facundo no es casualidad y remarcamos lo de asesinato porque hay que decirlo con todas las letras. Cuando las fuerzas políticas promueven la mano dura, que hay que desalojar los piquetes, envalentonan a las fuerzas represivas, las consecuencias las pagamos los trabajadores y las pagamos con sangre de nuestros compañeros y es lo que ha sucedido ayer. Y esta situación termina en que tenemos un compañero muerto y en esto tenemos que ser muy claros. Esta mañana tuve una discusión en mi trabajo porque querían venir a chicanear con que murió de asfixia, murió de un paro cardíaco, mentira, murió reprimido y asesinado por la policía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tiene absoluta responsabilidad de esta situación el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de quienes ejecutaron la orden de reprimir a un grupo de compañeros que estaba haciendo una acción política. Y esto lo tenemos que decir porque es impresentable y repudiable que en la Argentina no se puedan desarrollar las ideas, no se puedan manifestar lo que uno piensa. Porque lo que estaban haciendo ayer los compañeros y las compañeras era una acción política con una posición de abstención que es cuestionable pero que nadie puede decir que está mal y reprimir. Porque todos tenemos derecho a pensar y a expresar en las calles y en cualquier ámbito lo que consideramos que es justo y que es válido. No han esperado las elecciones para decir que hay que recortar aún más la asistencia social del 50% de la Argentina que está debajo del nivel de pobreza. No lo han esperado. No han esperado nada de las elecciones para alargar la represión. Y esto nos merece una conclusión. Porque la situación social que vive nuestro país no es el producto de la desidia de uno u otro gobierno. Es una política consciente de transferencia de los recursos, de los bolsillos, de los que menos tienen a los sectores concentrados del capital que se ven enormemente beneficiados con la inflación, con la devaluación, con el aumento de los precios. ¿Y qué nos queda? Si la respuesta a los reclamos populares es la represión. No se puede tapar el sol con la mano. Y la perspectiva está marcada por lo que hizo el pueblo jujeño cuando enfrentó la defensa de la libertad democrática, de los salarios docentes y del rechazo de la entrega del litio y los recursos naturales de esa provincia. A ese lugar nos tenemos que orientar. Es muy importante la acción unitaria de las organizaciones de la izquierda del campo popular en defensa de una alternativa propia. La satisfacción de todas las necesidades no se va a conquistar en una u otra elección. No se va a conquistar simplemente con papeleo o diplomacia. Se va a conquistar con la fuerza de la clase obrera y el pueblo organizado peleando por lo que es suyo. Muchas gracias. Justicia por Facundo. Compañeras, compañeros, el único patrimonio que tiene nuestro pueblo son las luchas. Y hoy estamos de pie en lucha con el movimiento piquetero y los organismos de derechos humanos apoyando la lucha histórica contra la masacre que propone la derecha. Los organismos de derechos humanos en las peores condiciones, en una desigualdad manifiesta durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica junto a los movimientos sociales de izquierda. En aquello momento no nos preguntaban si éramos de izquierda. Peronistas, socialistas, marxistas, nos mataban a todos. 30.000 desaparecidos, fusilados, ejecutados, muertos, robo, robo de niños. Hoy, Molares es parte de esa histórica masacre que vienen haciendo contra el pueblo. La lucha en la calle es la que puede definir efectivamente una salida democrática, participativa y efectivamente de una liberación en todos los sentidos.